¿Qué es lo que has provocado en mí? No, 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 no. Y como decí Lo que yo recorrí Yo no voy a cantar Oye mujer Solo quiero ver Te rezo un poquito más Y siempre lo que siento Voy a cantarte En mi caso si ya No va Y siempre lo que siento Y luego Ahí lo podré hacer Oye mujer Sobre el enamorado de ti Y siempre lo que Y siempre está la mujer Y sin nada Otra mujer Tú me has conquistado Y yo Y como decí Lo que yo tengo aquí Yo te amo Todo se me quiere Yo solo quiero dar un beso Y solo más Y siempre lo que siento Voy a cantarte Y siempre lo que siento Y siempre lo que siento